En 1983 se realiza el primer congreso latinoamericano de danza en la sede del Ministerio de Educación de Río de Janeiro, Brasil, organizado por el Consejo Brasileño de Danza, el CBDD, presidido por Elba Nogueira, quien fue la fundadora del primer sindicato de danza de América Latina. Rodolfo Solmoirago fue el representante oficial más joven de los 11 países reunidos en este evento, quien crea al año siguiente el Circuito Latinoamericano de la Danza, con la idea de hacer de la danza un instrumento de unión entre las naciones latinoamericanas. En 1986 convoca a sus pares y se funda la Asociación Latinoamericana de la Danza, ALAD, cuyo lema es, a cuya sombra las fronteras geográficas desaparecen, para dar lugar al deseo generoso de los pueblos de conocerse y amarse más y mejor. Por año tras año, y a lo largo de 20 años, se incorporaron más de un centenar de ciudades de 9 países, generando en muchos de ellos las bases de la reglamentación y profesionalización de la danza, así como su verdadero crecimiento artístico y, sobre todas las cosas, el humano. Esta gran movilización dio lugar a que en el año 2005, en el marco del Fórum Mundial, en el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires, se funde la Confederación Interamericana de Profesionales de Danza, la CIAD. Creando y uniendo federaciones nacionales y a sus asociaciones provinciales y regionales de profesionales de danza, y desde 2015 se convierte en confederación mundial, con la incorporación de Europa, África y Asia a sus circuitos de eventos. Siendo hoy la única institución a nivel internacional que agrupa exclusivamente a gremios profesionales y sindicales de danza, con sus objetivos, los artísticos, y de colocar a la danza en un lugar de privilegio en la sociedad que conforman todas las naciones del mundo, con el mensaje de integración cultural de los pueblos y que ayude al hombre a reencontrarse con sus verdaderos valores de humanidad. Buscar la concientización de los gobiernos por la importancia de esta expresión, contribuir a la cultura de la persona desde la niñez, promover planes, programas y proyectos con gran participación social. Y en el profesional, consolidar la profesión de la danza, cualquiera sea su lenguaje, como un oficio digno, serio y respetado. Segundo, proteger, apoyar y desenvolver al profesional de la danza, fomentar su iniciativa, su participación en el sector privado, como factor que impulse la producción del mismo, contribuir al fortalecimiento de la integración política y social, así como la incidencia de los intereses de base local en la toma de decisiones culturales a escala municipal, regional, nacional y continental. CIAD ya fundó hasta el momento la SATA, el Sindicato Argentino de Trabajadores de Danza, SIDDAN, el Sindicato Paraguayo de Trabajadores de la Danza, y el SUDART, Sindicato Uruguayo de Danzas y Artes, que está en vías de legalización y reconocimiento. En Argentina fundó la Federación Argentina de Profesionales de Danza, junto con las asociaciones que la integran de las provincias de Mendoza, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén, la Asociación de Entre Ríos, San Juan, Santa Fe, Misiones. Asociación Argentina de Docentes No Formales de Danza, la Asociación de Profesionales de Danzas de Elisa, Asociación de Profesionales de Danza de Ritmos Latinos del Oeste Argentino. En Uruguay fundó las siguientes asociaciones, del Nacional de Danzas del Uruguay, Danza Fronteras, de Intercambios Artísticos Internacionales, Unión de Bailarines y Artistas del Litoral Uruguayo y Profesionales Bailarines y Artistas Trabajadores. En tanto que en Paraguay, la Federación Paraguaya de Profesionales de Danza con la Asociación de Profesionales de Danza de Itapúa, Caguazú, Asunción, Luqueños, Hernandarias, docentes independientes de Itapúa, Asociación Paraguaya de Profesionales de Danza Árabe y Bell Dance, Asociación Paraguaya de Profesionales de Danzas Argentinas y la Asociación Paraguaya de Profesionales de Danza Ucraniana. Y la Federación Mexicana de Profesionales de Danza, la Federación Ecuatoriana de Profesionales de Danza y Arte Senza Frontera en Italia, y cuenta además con el mayor circuito de eventos de danzas multidisciplinarias del mundo. Hoy, la Confederación Interamericana de Profesionales de Danza queremos agradecerle a cada uno de ustedes por su valiosa presencia e instarnos a que juntos continuemos brindando lo mejor de nosotros para que este maravilloso arte prosiga siendo un instrumento de unión y se extienda hacia todo el mundo. Asociación Interamericana de Profesionales de Danza Ucraniana. Asociación Interamericana de Profesionales de Danza Ucraniana de Profesionales de Danza Ucraniana de Profesionales de Danza Ucraniana.